Oración poderosa para dominar en minutos a una persona. Poderoso, Espíritu indeciso, te pido hoy que me ayudes, la desesperación hecha Espíritu, hoy te invoco, Espíritu de Don Juan de la Conquista, acude en mi socorro, Espíritu del Amor, ven a mí, Espíritu de San Juan Minero, Corre a mi socorro, poderoso Espíritu de los cuatro vientos, senderos y lugares, poderoso y justo Espíritu de San Marcos de León, poderoso y furiosa Santa Marta, Espíritu piadoso de Santa Elena de Jerusalén, Espíritu de San Salvador de Horta, Espíritu de María de la Cabeza, Espíritu encantador de Salvador de Horta, Espíritus llenos de bondad y benevolencia, hoy les pido su ayuda, les invoco y ordeno que me ayuden, Maestro de los cinco sentidos, pensamientos, juicio, voluntad y Espíritu vivo, hoy les vengo a pedir, que me ayuden a dominar, a menciona su nombre, le pido, al santo de este día, le pido, al santo del día, en el que nació, menciona su nombre, mi ángel guardián, a su ángel guardián, conjuro esta vela, para que en su mente, no haya nada, que no me involucre, que su cuerpo, me necesite, que su miembro sexual, solo se excite conmigo, que su cabeza, solo piensa en mí, que sus manos, solo quieran tocar mi cuerpo, que sus pies, solo quieran caminar a mí, que su pensamiento, juicio y voluntad, solo sea para mí, concédanme espíritus, el poder de dominar, su voluntad, que, menciona su nombre, solo piensa en mí, me desee, y quiera, solo para él, oh santos, solo les pido, que me ayuden, y me den su amor, porque lo merezco, amén. Espíritu dominante, que a todos beneficias, yo te invoco, y te pido, que me hagas el gran favor, de traer rendido a mis pies, a, menciona su nombre, guía sus pasos, Dios, reaviva su enamoramiento, por mí, para que vuelva, a mí desesperado, por tenerme a su lado, que venga, a mí suplicante, dulce, y manso, y nos unamos, en cuerpo, y alma, para ser solo uno, haz, que deje ya, ahora mismo, cualquier otra relación, que le está impidiendo, volver, y amarme, haz que su pensamiento, deseo, y voluntad, sean míos. Oh grandioso, espíritu del dominio, en el nombre del poder, y autoridad que tienes, tu presencia requiero, para que actúes, en beneficio mío, embulsa, y alegra mi vida, sana mi corazón herido, que a partir de hoy, todo sea dicha, y felicidad, y pueda tener, junto a mí, a, menciona su nombre, viviendo juntos, una relación, que dure para siempre, y sin que nadie, se interponga en nuestros caminos, tú, que sabes el amor, que siento por, menciona su nombre, tú, que dominas, todos los corazones, domina, totalmente, el corazón de, menciona su nombre, para que su amor, y su cariño, me los dedique a mí, su voluntad, sea la mía, su corazón, se doblee al mío, y regrese, enamorado, fiel, devoto, y sin ausencias, sin falsedades, sin abandonos, ni traiciones, con el poder infinito, que tuvo San Marcos, para amansar al león, que duerme a sus pies, así, yo quiero que amansar, a, menciona su nombre, con la fuerza, y el poder que tuvo, Santa Marta, para amansar, y dominar el dragón, así, quiero que domines, el corazón de, menciona su nombre, oh espíritu dominante, que nos das fuerza, dame empuje, y tesón, para vencer en el amor, y con el divino poder, que Dios te ha dado, haz que, menciona su nombre, sea dominado, en cuerpo, y alma por mí, mencionas tu nombre, que no pueda mirar a nadie, más que a mí, que olvide, todo lo que pudiera ser motivo, de su alejamiento, para que su amor, y su cariño, sólo sean para mí, y mi presencia le haga falta, esté donde esté, con la fuerza, con la fuerza, y el poder que tienes, haz, que no pueda estar tranquilo sin mí, que, menciona su nombre, no tenga paz, ni sosiego, ni reposo, ni calma, hasta que a mi lado esté, hasta que suspire, hasta que suspire por mí, amansa, y domina su persona, vence, y ablanda su corazón, espíritu dominante, domina también, a mis enemigos, aleja de mí, a quien me perjudique, y me inquiete, a quien quiera causar, en mi confusión, o quiera separarme, de mi único, y verdadero amor, para que ningún daño, me puedan hacer, y yo, pueda tener, sólo para mí, noche, y día, a, mencionas tu nombre, con su corazón, prendido al mío, eternamente, y su mente, y cuerpo, sólo de mí sean, así es, así es, y así está hecho, realiza, esta oración, durante nueve días seguidos, encendiendo una vela blanca, realízala, por las mañanas, y por las noches, y de preferencia, comienza, un viernes, recuerda darle like al video, suscribirte, y pasarte por el canal, para más oraciones, muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.